Y vamos a parar Un poco rojo, un pollo y una ropa Y era para mi soñón Por la maldición Para hacer tu juego Tu vida es que no va a hacer Por las mentiras para darse a tu vuelo Que a ti me liberé Que a ti me liberé Y nunca me liberé Y yo recuerdo De un poco elegante Por que ya te salen de ti Porque eres tú Estúpido, cumpido, cumpido Que no tienes nada Y te esquinas baratas Que los brazos no te secretan Una bomba y una ropa Quiero ver esa caña Tu daña, tu daña Que no salen de las mentiras Y ya te puedes poner Que no salen de las mentiras Y ya te vas a parar Y ya te vas a parar No salen de las mentiras Que no salen de las mentiras Que no hay problema Porque zodiac Y ya te vas a parar que no te va, que no te va, que no te va, que no te va. que no te va, que no te va, que no te va. que no te va, que no te va y que no te va, que no te va, que no te va, que no te va. ¡Vamos a la cruz de su tío!